¡Gracias por ver el video! Vamos a pasar, vamos a hacer un baño y vamos a mostrar, está llegando la gente, todavía es temprano, faltan muchísimos motoristas, se esperan cerca de 200 motos que se van a acercar hasta aquí. Aquí podéis ver el camión que nos va a abrir paso, camión en el cual toda la gente que llega se está haciendo fotos para tener un recuerdo de este momento. Me parece fantástico el apoyo de todos los chapters y de todos los motoclub que se han acercado. Bueno, terminamos, vamos a recibir a más motociclistas. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias a ambos por vuestra labor en Nueve del Moto por Madrid y por supuesto por organizar este evento que como siempre seguramente será un exilio porque ya veis que hay muchísimas motos y las que faltan. Bueno, nos vamos preparando. Sí, arrancamos ya. Venga, vamos. Vale, gracias. Vamos, gracias. Adiós. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.